¿Soy un hipócrita? Algunas personas lo piensan. Quizás tengan razón, o quizás no. Quédate, y lo vas a descubrir por ti mismo. Este video no es para defender la inteligencia artificial. Tampoco para condenarla ciegamente. Es para mostrarte algo más incómodo, más desafiante, las luces y las sombras de un tema que ya no podemos seguir ignorando. Porque hoy la IA está en todas partes. Ya no se trata de si la usas o no. La verdadera pregunta es, ¿quién decide? ¿Para qué se usa? ¿Y a costa de qué? La inteligencia artificial despierta todo tipo de reacciones, fascinación, miedo, rechazo. Algunas personas la ven como el futuro brillante. Otras, como una amenaza directa al presente. Y no es para menos. Cada vez más, la IA se integra en motores de búsqueda, sistemas operativos, aplicaciones, publicidad, e incluso decisiones médicas o legales. Y con eso surgen preguntas que no podemos ignorar. ¿A dónde van tus datos? ¿Quién entrena esos modelos? ¿Qué sesgos arrastran? ¿Y quién los controla? Una IA no piensa. Solo predice palabras basándose en millones de datos previos. El cerebro de una IA se llama modelo, y es entrenado con textos, imágenes, audios, código, muchas veces sin permiso. Cuando usas herramientas como ChatGPT, Bart o Copilot, todo lo que escribes viaja a sus servidores. Ellos procesan, responden, y almacenan quién sabe qué. ¿Tienes control sobre eso? No. ¿Sabes exactamente qué hacen con tus datos? Tampoco. Un peligro real que muchos no ven es que, al usar plataformas como ChatGPT, tus datos pueden quedar expuestos. Hackers y atacantes están constantemente buscando formas de acceder a esa información. Y aunque las grandes empresas prometen protegerla, nadie está completamente a salvo. Ya han ocurrido filtraciones de datos en compañías tecnológicas multimillonarias. Por eso muchos usuarios preocupados por su privacidad, especialmente dentro del mundo Linux y del software libre, desconfían de estas tecnologías. Y con razones válidas, no quieren depender de servidores externos ni ceder el control de su información personal. Pero sería deshonesto decir que la inteligencia artificial no sirve para nada. Tiene usos reales, positivos y hasta revolucionarios, detectar curas para enfermedades, crear prótesis inteligentes para personas con discapacidad. Ayudar a aprender, traducir, escribir, programar. La pregunta no es si la IA es buena o mala. La pregunta correcta es, ¿cómo se usa? ¿Quién la controla? ¿Y con qué propósito? Por eso quiero mostrarte ahora una herramienta diferente, pensada para quienes realmente valoran la privacidad y el control sobre sus datos. ¿Se puede usar inteligencia artificial sin depender de una empresa gigante, sin conexión y sin que te espíen? Sí. Y es más fácil de lo que crees. Anlanax existe una aplicación libre llamada Alpaca. Se instala desde la tienda de aplicaciones con un solo clic, igual que cualquier otro programa. Pero para que esta app funcione mejor, instala el complemento Lama y, si tienes una tarjeta gráfica AMD, también este. Se instalan con un solo clic, como te muestro aquí. Una vez instalada, Alpaca te permite descargar un modelo. Y si eres nuevo en esto, no te preocupes, un modelo es simplemente el archivo que contiene el cerebro de la IA. Es lo que determina lo que la IA puede entender, responder y hacer. Cuanto más grande es ese modelo, más capacidad tiene. Pero también exige más recursos de tu computadora. Si tu equipo es modesto, puedes empezar con un modelo liviano. Y si cuentas con una buena GPU o procesador, puedes descargar algo más potente. Una excelente opción para comenzar es Yama 3. Es un modelo muy completo, funciona bien y es fácil de usar. Por ejemplo, si eliges Lama 3 Vision, también tendrás funciones como reconocimiento de imágenes. Pero no te preocupes, no necesitas complicarte. Si tu computadora es relativamente actual, la versión normal de Yama 3, como la de 2 GB, es más que suficiente y funciona muy bien. Cuanto más liviano sea el modelo, más rápido responderá. Eso sí, ten cuidado con los modelos muy pesados. Pueden hacer que tu computadora se ponga lenta al usarlos y consumir mucho del procesador. Lo ideal es elegir un modelo liviano para que todo funcione de forma fluida. Y lo mejor de todo, funciona localmente, sin conexión a internet. No necesitas saber programar. No necesitas usar la terminal. Y no necesitas entender sobre servidores. Todo se maneja desde una interfaz simple, tipo chat. Directo. Sin complicaciones. Y completamente privado. ¿Es tan bueno como chat GPT? No. Pero, es tuyo. No te espía. No se actualiza solo. Y si no te gusta, lo desinstalas. Sin dejar rastro. ¿Y por qué Alpaca todavía no puede competir cara a cara con los grandes modelos? No es por falta de desarrollo. Es por hardware. Los modelos más avanzados necesitan muchos recursos, más memoria RAM, procesadores potentes, buenas tarjetas gráficas. Y la mayoría de las computadoras de uso doméstico todavía no están preparadas para eso. Pero eso podría cambiar. A medida que el hardware mejora y los modelos libres se optimizan, herramientas como Alpaca podrían convertirse en verdaderas alternativas para quienes buscan privacidad sin sacrificar tanto rendimiento. Por otro lado, hablando de las alternativas no privadas, aunque hay aspectos de chat GPT con los que no estoy de acuerdo, reconozco su utilidad. Por ejemplo, en mi video sobre Battles, donde explico cómo ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, utilicé chat GPT como una herramienta didáctica, para mostrarles a los principiantes cómo identificar que faltaba instalar para que todo funcionara correctamente. No es que yo lo necesitara realmente, sino que quise mostrar un ejemplo útil para quienes recién empiezan a usar Linux. Puedes usar chat GPT para complementar Alpaca y aprovechar lo mejor de ambos mundos. Se trata de encontrar un equilibrio, usar lo que funciona, sin perder el control ni la privacidad. Ninguna herramienta es perfecta, pero si sabes combinarlas, puedes construir soluciones más completas y auténticas. Y ahora, la pregunta más incómoda, ¿qué es real hoy en Internet? Ya existen canales con avatares generados por IA que cuentan historias, resumen noticias o hacen tutoriales. Y aunque todavía no se puede simular un ser humano perfecto en video. ¿Sabe si el guión lo escribió esa persona o lo generó una IA? ¿Grabó esa persona o fue editado por alguien más? ¿Es real o es solo una fachada digital? Incluso canales que antes se mostraban como 100% humanos hoy usan textos escritos por terceros. O directamente por una IA. Y muchas veces nadie lo nota. Por eso, más allá de lo que se ve, lo que realmente importa es si te dicen la verdad sobre cómo lo hicieron. Porque la única certeza en Internet será la confianza. Por eso estoy activo en la comunidad todo el tiempo. Respondo, Leo, porque quiero ganarme tu confianza. De verdad. Y si no lo logro, al menos quiero dejarte algo, que te cuestiones. Que aprendas. Que descubras algo nuevo. Porque eso, para mí, es lo más importante. Sí, la voz que estás escuchando es sintética. Pero lo que dice es mío, mis ideas, mis experiencias, mis errores. No soy una máquina. Y eso se nota. Uso esta voz por una cuestión de privacidad, porque trato temas delicados, y porque no quiero que una IA entrene con mi voz real. Tal vez eso cambie en el futuro. Hoy, prefiero protegerla. Y quiero que sepas algo más, usar una voz sintética no me facilita las cosas. Al contrario. Hacer que lo que escuchas coincida con lo que ves, editar cada parte, ajustar el ritmo. Lleva mucho más trabajo del que parece, pero lo hago porque creo que compartir conocimiento puede hacer la diferencia. No por dinero, ni por fama. Lo hago porque creo que ayudar, cuestionar y aprender puede cambiar vidas. Si este video le sirve a una sola persona, ya valió la pena. Y aunque aquí soy yo quien transmite este mensaje, no importa quién soy yo. Lo que importa es la idea. Lo que representa este canal. Linux para no somos todos. Todos los que formamos esta comunidad, este espacio de aprendizaje y libertad. La inteligencia artificial no es buena ni mala. Es una herramienta, y como toda herramienta poderosa, puede liberar o puede esclavizar. El verdadero problema no es la tecnología. Es quien la controla. Y como la impone. Por eso, antes de decir sí o no, infórmate, cuestiona y decide por ti mismo. Yo soy Linux para Noobs. Y si este video te hizo pensar, aunque no coincidamos en todo, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Con respeto, como siempre. Gracias por quedarte hasta el final. Este canal no se trata solo de tecnología. Se trata de aprender, cuestionar y proteger nuestra libertad digital. Porque al final del día, no se trata de seguir a alguien, sino de entender lo que haces, por qué lo haces. Y que estás dispuesto a entregar a cambio. Recuerda, se libre. Cuestiona todo. Y no entregues el control. Esto es Linux para Noobs. Nos vemos pronto.